Elote es para todos con harta mayonesa. Ahorita saliendo. Elote es claro. La opulencia ha vuelto. Claro que es. Se nota cuando uno... Pulula. Pulula. Ok. Y aquí. Eso. Estamos. Acá la teca. Acá la teca. ¿Estás listo? ¿Quién canta esa? Taylor, ¿no? Soy 101. Ah, sí. Soy 101. Ah, la 102. La Britney, ¿no? O soy 100. Soy 100. Soy 100, ¿no? Ok. Señor Bosch, por favor. Capítulo nuevo. Ey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este. Nuestro programa Pinches Vatos. ¡Eeeh! Adiós, compadre. Hola. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? Sí, ¿y tú, bebé? Bien, bien. Si te ves descansado. No, mames, güey, güey. Me dormí todo el fin de semana. No, mames. No, me fui a un motel solo a dormir. Fue pijamada de capítulos de ositos cariñositos, ¿no? Ah, es la pijamada. No, la pijamada. Oye, no sabía que había una nube negra que era malvada y los ositos cariñositos tenían que sacar su poder. Tomar todo lo que le sobra. ¿Qué ternura de contenido es este, no? En estos primeros siete minutos. Llevamos un minuto. Es que a mí me da mucha curiosidad el ver que los ositos cariñositos tienen, o sea, sacan cosas así directamente de su estómago. Pero ¿cuándo has visto un osito cariñosito hacer del baño? Güey, ¿cuándo has visto un personaje en película hacer del baño? Muy poquitas películas tienen personajes donde van al baño. O sea, mi punto es lo que sacan del estómago. Ajá. ¿No será? ¿De colores, seguramente? ¿La digestión? Ah, ya te entendí. ¿La digestión de colores? No creo. No, no creo. Es que tu superpoder sea... Uy, es que yo... Ahí te va mi excremento. ¿Pero cuando voy al baño? No, güey. Sale de colores con brillito. No, no, no. No, pero bueno, hablando de películas, ¿han visto películas? Solamente El Tigre de Santa Julia tiene eso, que lo cachan en el baño. Tiene... Game of Thrones. Pulp Fiction tiene, ¿no? Pulp Fiction tiene. Game of Thrones también. ¿Quién más? ¿Quién más? De ahí son muy poquitas, güey. Casi no hay películas que de verdad te muestren cómo es la vida, güey. Yo quiero hacer una película donde hayan equivocaciones, güey. Porque la vida es así, güey. Uno se traba, dice pendejadas y... Sí, claro. Hasta cuando no, no, no. Ajá. O sea, un gangoso también... El gangoso en vacaciones. Señorina, señorina. Ay, ese mundo me... No sé. O sea, yo me imagino que la vida sería así. Porque todo mundo, todo mundo, güey. También los programas tratan de hacerlo tan... Ay, no, no es un set. Estás grabando en la sala de tu casa. Déjate de mamadas tú también. Ya suéltalo. Pasó el de la leche. De la leche. Ya suéltanos. Ya suéltale. El de la leche ya se pasa, señor. Señor, ¿qué le pasa? Es que iba a decir el del agua. Hasta acá rechina su rodilla ya. Por favor. Güey, me empezó a doler por el frío, bro. Nomás empezó a llover y ya escuché así como... Y es como... ¿Quién te avisa? ¿Por qué me duele? No lo sé. Hay un 90% de probabilidad. Ah, por la de sus hubies. Es que ya está yo, pero tú agarrándote la rodilla. Pero bueno, si yo quiero hacer una película, muy real. Muy real. Y sí. De hecho, hay una obra que se llama La obra que sale mal. Ok. ¿De qué va? Igual, o sea, es según como un... ¿Has visto como el Juguito Club? De alguien desvivió al tío del... Ah, que ya, ya. Es que escuché Juguito. No, el Juguito Club. Ajá, sí, sí, sí. Pero, o sea, lo mismo en obra de teatro. Pero se les caen lámparas, se les caen los cuadros, la escenografía. O sea, todo es parte de la obra. Pero parece que sale mal. Pero parece... Ajá. Guau, qué padre. Y está bien bonito. Hicieron un hace poquito que se llamaba El Peter Pan que sale mal, supongo yo. Que es lo mismo. Que va de lo mismo, pero obviamente con fallas de producción, de actuación, de todo. No, man. Ah, yo vi un pedazo, un fragmento de... Este... Híjole. Sale Albertano. Vilgeus. No, no, no. Sale Albertano. No sé qué obra sea, la verdad. No, no. Solamente digo un fragmento. Top, top. Pero está con... Podría ser. Está con, no sé, Las Divinas. ¿Se acuerdan de esta morra? Uy. Que tiene como 15 años, pero en la vida tiene 92. Ajá. Bueno, sale con esta morra. Y en lo que ella lo está desvistiendo según, como que lo jala del cabello y le quita la peluca. Ay, qué gracia. Y güey, rolling gag sobre eso, toda la obra. Y solamente son fragmentos de eso, de que me cae tan mal que se me cae el cabello. Y que no sé qué. Y es como, wow, sí. O sea, y estaba muy padre. O sea, es como resolver. Porque esa es una obra, pero pues... Improvisada. La otra vez fui a ver este... Ay. Desde cero. Ok. No manches, qué gran obra. ¿Has ido a ver desde cero? No, no necesito. Es una obra... Buena obra. De... Todo es impro. Y todavía te dicen, ahí atrás hay una pared donde usted puede escribir de lo que le gustaría que hablemos. Ah, como en té. Ajá, haz de cuenta. Pero aquí no le dicen a la persona como tal. Sino van y... A ver, vamos a ver. Están hablando de, no sé, huérfanos, luces y Navidad. ¿Les gusta? Y todos van eligiendo el tema. Ah, ok. Es por aplausos o gritos. Dependiendo en el momento, ¿no? Pero, este... Güey, me tocó ver sobre placas de Morelos. Placas de Morelos. Este... Era lo que más recuerdo. No me acuerdo a qué más iba. Pero digamos placas de Morelos. ¿Te imaginas? Placas de auto. Ajá. Estos vatos lo llevaron a que... Morelos, güey. Morelos, el... No el padre de la patria, porque ese es Miguel Hidalgo. Pero, pues, su allegado. José María Morelos. Tu compadre. Haz de cuenta que este vato tiene un problema de corazón. Y necesita que le pongan placas. Y son las placas de Morelos. No, güey. O sea, se sacan un chingo de cosas de los huevos. Verguísima. Y es como el... Guau. Guau. Pero está cabrón porque no solo es actuado. Cantan. ¿Qué? Cantan, güey. Esa es una canción. Cantan en el momento. Y todavía dicen... Ah, qué ritmo vamos a usar. Y haz de cuenta que hay banda en vivo. Y es como... Funky, rock, jazz. Lo que quieras, güey. La misma banda escoge. Y dice... Ok, ponle tú que ya tienen la base, al menos la banda. Ah, no, sí. La banda... La letra. Es totalmente... No, pero es que también la música es improvisada, güey. O sea, como que ponle que los músicos puedan practicar algo. Ajá, por eso te digo. Pueden tener alguna basecilla, algo muy clásico, pero... Pero luego también es como que, pues, ahí se avientan... Se avientan algo, güey. Ajá, el jazz es improvisado totalmente. Es siempre improvisado. Pero, güey, gran obra. O sea, totalmente recomendada. Yo les diría, vayan cuando puedan. Güey, me voló la cabeza. En ese momento yo dije... Yo cero soy de actuar. O sea, bueno, no en teatro musical. Antes hacía obras en la prepa. Pero, güey, cuando vi eso dije... No, mami, es que ganas de aprender a hacer eso. Porque igual fui a ver al señor Ibarreche. Este tuvo hace ya un tiempo. Y es una obra, igual, impro. Pero dices, bueno, se rifaron porque sí. Pero, güey, desde cero es con música. Con canciones. No, una cosa brutal. Bárbara. Bárbara. Bárbara, bárbara. Se va enfadrido. Y ya no está en cartelera. ¿Qué? Sí, no, ya no está en cartelera. Se la pellizcaron. Sí, esto pasó. O sea, bueno, la obra la había hace tiempo, la neta. Pero creo que la última función fue hace como un mes. Algo así. Algo así. O mes y medio. Algo así. No sé, ya tiene un rato. Pero... ¿Crees que regrese? Sí. No, es que la obra siempre... Güey, la obra lleva existiendo, no sé, 30 años. Ah, es por temporada. Ajá. Obviamente siempre es el encodistinto. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sabes quién sale ahí? Este, también... Cartelita Salinas. No. Sale, sale esta morra que... Ajá, bueno, pues es que hace impro también. Carla... Sousa. Sí. ¿Sí? No, mames, no, cállate. ¿Qué haces? Ah, la que sale ahorita con el diente de oro. Carla Álvarez. Morales. Morales. Carla Morales. Creo que también en Backdoor, ¿no? Algo así. ¿Eh? Creo que también en Backdoor, ¿no? No sé. No, ya no estaba en Backdoor. Pero trabajaba muy de la mano con... Ah, trabaja con otros que están en Backdoor. Ajá, trabaja de escritor en Backdoor y creo que su esposo es actor en Backdoor. Sí, su esposo es el gordito. ¿Es el gordito? Ajá. Como de cabello lacio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo los fui a ver a una de impro que se llamaba Inferno Social. Uy, sí, Inferno buenísima también. Sí. Yo la vi en Woco. Bueno, en 139. Ajá. Güey, enamoradísimo del Lucifer que sale ahí. ¿A poco? Güey, gran actuación. No, igual y... No, o sea, tres distintas, tres, todo. Güey, muy cabrón. Sí. Ajá. O sea, viste tres funciones y es que sí, todas son distintas. Sí. Es impro. Tío, yo a La Moraleca la vi, pero porque era maestra de una gradación de impro. Ajá. O sea, no era mi maestra, pero me tocaba hacer producción ahí. Fue como, ah, se ven bien los chavitos, ¿eh? Qué vaciados están. Sí, no, o sea, impro sí es algo que deben de ir a ver. Sí. O sea, la verdad, sí es... Practicar también es muy relajante. Yo he tomado clases de impro y te relajo un montón. ¿Te relajo? Sí. Sí, güey. Yo he hecho ejercicios de impro, pero no he entrado. ¿Te acuerdas cuando hacíamos nuestros ejercicios? Ajá, sí, sí. No, hace un chingo, cuando teníamos nuestro colectivo. Estábamos así. No, chamaco, mocoso, moquitos secos, secos. Todavía no se enojaba por las aguas, ¿no? O sea... No, la rodilla ni me dolía, imagínate. No, no, tardes ya. Todavía no se metían entre ustedes, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Te acuerdas cuando nos besamos? Uf. Sí, no. Gran noche. Pero... Una noche de copas. Una noche loca. Este, teníamos nuestro juego de inventar una historia con el alfabeto. Ah, antes de la existencia de que todos conocemos. Pero era por palabras, ¿no? No, era por letras, güey. ¿Por frase? Era por... Yo decía A, luego tú decías algo con B. O sea, me refiero que antes... Ah, ok, ya te entendí. Pues es que ya nos valía mucho pito a veces. Sí, era como el... Es que depende. Si nos equivocamos y nada más decíamos una palabra y... Ah, ya complétale, ¿por qué no se me ocurre? Ah, porque era como... Antes bailábamos... ¿Cuándo? ¿Dormíamos? Ah, sí. Y así ya la cajas. Pero era como... Antes de toda la creación... Bailábamos a la luz de la noche. De impro hay muchos que es físico. O sea, como que te pegas y tienes que regresar el golpe. O sea, es mucho también... Ah, tú hablas de Jesús. Si te da un golpe, tú pones la otra mejilla. Sí, bueno, es mucho de interactuar también con el cuerpo. O sea, yo tomé... Te digo que algunas clases... Pégate, Martita, que te pegues. Es para la clase. Sí, pero sí hay varios. Están muy buenos. Recomiendo. Ok. ¿Cuántas clases de impro has tomado? Cuatro. Las tomé para entrar a un programa de Televisa de Talento. Que al final se canceló la segunda temporada. Cuando ya nos habían confirmado. No, manches. Qué triste. Era la primera vez que decía... Bueno, pues ahora yo voy a ir de Talento. Fue como... Y nos quedabas en el casting. ¿Con quiénes ibas? ¿Quiénes eran tu equipo? Con dos comediantes emergentes. Y el programa se llamaba Venciendo a las Estrellas. ¿Era como tipo la máscara? No. O la más barata. O sea, era... ¡Ah! Te ponían... Era tu equipo contra otro famoso. Ok. Y tenías que ganarle en juegos. ¿Y el famoso también tenía un equipo? ¿O era él solo? No tenía un equipo igual. Era un equipo de famosos. Ah. Era famosos contra Mateo. Ajá, contra no famosos. Ok. Guau. Ah, qué triste, güey. Lo siento mucho. Sí, fue muy triste porque pagué esas clases justo. Porque nos quedamos en el casting. Dije, no, estamos de repente muy tiesos. Necesitamos como conectarnos. De hecho, esos ejercicios sirven para conectarte con... Con tu equipo. Con tu equipo. Esto es un pin. Pon. Con. Alberca Roja. ¿Cuándo fue el último...? Ah, no. Tú me tienes que preguntar. ¿Fruta favorita? El papaya... No, es cierto. Perdón, reacción de lo tonto. Yo diría que fruta favorita, el limón. Ok. ¿Comida favorita? Los sopecitos que hace mi mamá. ¿Reata favorita? Ay, la tuya, bebé. ¡Ah! Qué tonto eres. Qué improvisadores. Es que así es el impro. Así es la impro. Pero sí extraño nuestros juegos de impro. Sí, era. Luego Jessica quiere andar jugando conmigo. Pero Jessica ha tomado clases de impro, pero está loquita. Y ya también hago él. No, está loquita, güey. Siempre es como... Más. Y más. Porque en sus clases de impro es... Llévalo al extremo más cabrón que puedas, güey. Es como el... Ah, este... No sé. Me gusta saltar la cuerda. No. Más. Me gusta saltar cajas. Más. Me gusta saltar aviones. Más. Y es como el... Güey, ¿cómo voy a saltar un puto avión? No sé. Me gusta saltar la cuerda en la luna. Ah, eso es más. Eso es más. Justo. A eso... Y los tres ejemplos que diste, no. Ese es más. No, pero es que siempre es más. O sea, vas evolucionando. Por eso dije saltar la cuerda. Es nivel... Luego cajas. Dices, bueno, es más alto que una cuerda en realidad. Y luego ya es como... Ah, bueno, pues aviones. No, pues no más. Es que te vas por lo más lógico. Y luego llevarlo al carajo. Más irreverente. Ah, salto entre planetas. Ajá. Saltar las cuerdas del universo. Me salto... Los días de la semana. ¿Cómo ves? De repente ya es domingo. Ah, sí. O sea, sí. Y ese tipo de juegos y la nata. Luego yo sí me desespero bien, cabrón. Sí, ¿a poco? Sí, sí. ¿Tú? Con eso. ¿Puedes creerlo? Yo creo que soy una persona tan zen. Sí. A veces digo, ay, ya no puedo. Por Dios, ya, suéltame. Pero sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué te digo? Soy una persona que... Oigan, amigos. ¿Ustedes vieron las películas... La de Scary Movie? Claro. ¿Se acuerdan de Doffy? Claro. Obviamente. Qué guapo está el final, cabrón. Quiero analizar. Quiero armar una nueva sección. A ver si esto es el inicio de algo. A ver. Que hablemos de la escena final de películas. Por ejemplo, esta de Scary Movie. Ok. Sí, claro. Cuando Doffy sale... Huele. Güey, guaca la cosa de ese cabrón. ¿Qué les pareció su actuación? ¿Qué les pareció cómo se desarrolló? Y esa escena final. O sea, yo no había visto la de Scream original. ¿No? No, no la había visto. O sea, tiene poco que la vea. Vete. Ay, sí. O sea, ya la vi, ya la vi, pues. ¿Pero la 1? Sí, la 1, la 1. ¿Ya viste todas? No, no es la 1. ¿No has visto todas? No, es que yo las quería ver todas. Ajá. Pero no estaban algunas. No sé, ¿no estaba la 2? Ah, la 2 es... Sí, luego no está. Sí, recuerdo, no está en... Creo que en Netflix. Bueno, ahorita ya en Halloween, vísperas, las vuelven a poner todas. Sí. Porque si está así como... O sea, yo quiero llevar un hilo y no me dejan. Lo mismo pasó con Halloween. Tampoco me dejó ver la 2. Y yo así... Y es que ¿cuándo sigue? Pero, bueno, en Halloween... Es que sí es un... En Halloween, en realidad, las que sirven es la de 77, la 1. Luego 2018. O sea, ¿de plano el salto tan largo? Sí. La 2, la 3 ni siquiera sale Michael Myers. Dice Halloween 3. Salen 3 niños con máscaras. Nada que ver con Michael Myers. Luego la 4. Y luego también sale una de Rob Zombie. No, o sea, es un cagadero. No, las chidas es la 1 para que tengas el inicio. Y haz de cuenta que también agarran a... ¿Qué es eso? No se ve. Yo sí veo. A ver, otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo mandaste al grupo? No. Por favor. Ahí está. Muevelo tantito. Muevelo tantito porque se desvía. Ay. Ya vi. Bueno. ¿De quién son? Son cosas que te hacen sentir bien. Te mandan cosas y todo bien. Gracias por compartir. Salí bien. Perdón, perdón. Ah, pero no crean que es algo obsceno. No, 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 no. O sea, sí, capaz que dicen, ¿cómo que se enseñan las...? No, no, no. No, eso se respeta. Pero bueno, Michael Myers, la 1 es la del 77 y digamos que la protagonista, sí, porque Michael ya es el antagonista, este, es Laurie creo que se llama, no me acuerdo. Laurie. Laurie. Y sale igual en 2018 y obviamente han pasado los años, güey. Ya es una señora vieja, se sabe, pero está muy bien contado porque todas las de en medio son una basura. O sea, yo entiendo, yo entiendo que... Nadie las toma en cuenta. Nadie las toma, no, güey, no. Y la neta... Ni cuando esté en el espacio. No, es el Jason, güey. Es el Jason en el espacio. No, güey. No, no, no. No, pero sí, güey, las últimas tres, uf, delicia. Y la de Rob Zombie también es buena, pero cambia mucho la máscara, el overall es distinto. No me gustó la historia. ¿De verdad, no? Sí. O sea, yo que soy gran fan de Michael, no me gustó. Pero la 1, la 18, 20 y 23, creo que sí. O sea, son las épocas, los años de la película. Ah, ok. O sea, es la última trilogía y la primerita. Sí, justo, nada más. No veas más. Ok. Güey, en la 2, sí, creo que es la 2, le disparan en los ojos. Y el vato sigue persiguiendo. Es como el... Pues es que de eso es... O sea, se entiende que... Se entiende que... Sí, el vato en teoría es inmortal. Es que era una... O sea, el... ¿Qué es esa palabra? Era... Era un desvividor de gente. No, es cierto, di lo que quieras. Ajá. Era... Era el espíritu. Ya en las otras como que dices, ay... O sea, es como poner... Hubo, ¿qué? Freddy contra Jason, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí. Qué buena película. ¿Estás mala? Claro. ¿Estás mala que es buena? Ah, yo pensé... Yo dije, ay, de verdad te gustó. O sea, estás mala que es buena. Pero, por ejemplo, la de Scary Movie, nos llevan muy bien a lo cómico. Es muy caro. Es que aparte te muestra el cómo está hecho una película de terror. Ajá. Eso está buenísimo. Porque es como... Son cineastas hablando de cine. Aquí hay muchas cosas con las que puedes defenderte. En el acto 3, alguien... ¿Qué vas a agarrar? Ah, bueno, sí. Scary Movie. Me quedé con Scream. Es que en Scream te van diciendo... Es que en el acto 3, alguien tiene que desvivir. Ajá. Y eso tiene... Y pasa. Y no hay sonido. O sea, que arriba lo están desviviendo y abajo no escuchan. Ajá. Y la fiesta es ver una película. La descripción. Y la película que ven, ¿cuál es? Halloween. ¡Uf! Sí. No, es una cosa espectacular. O sea, el... Wes Craven creo que es el de Halloween. ¿Sabes qué me da mucha risa? ¿Qué? La de Scream. Está la chava de cuerpo diverso que se atora con la cochera. Ah, sí. La empiezas a subir y a bajar, güey. Pero se pone a jugar con ella todavía. Sí. Sí. Y la sube. Güey, cuando están también en el acto amoroso, que la levanta al techo. ¿Qué onda? Ah, pero esa ya es Scary Movie. Ah, bueno, es Scary Movie. Sí, es que estamos haciendo saltos. Estamos haciendo saltos. No, porque en la de... Ah, bueno, sí. No, es que dijiste Scream primero. Y sí hay una escena, pero en realidad solamente, pues sí, hasta arriba la plasta. La plasta. Pero en la de Scary Movie... Juega. Juega con ella, sí es cierto. O sea, es que es una réplica nada más con chistes, con bromas. Ah, sí, claro. Pero sí, Scary Movie cuando la pega al techo, sí, también. Lo chupa todo, ¿no? También. O también que le quita así los panties. Ah, sí. Se pone eso. Gran película, güey. Sí, muy buena. Cuando están todos dándose su toque. Ajá. La cara, la cara, no puedo. Cuando llega el policía, ¿tres papeles? Tengo papeles, pipa y todo para armar hasta atrás. De hecho, esas máscaras, güey, antes no estaban licenciadas y ya estudiaron. Ah, sí. No, no, no. Ve lo que existe, ve lo que está. No, pero este, ya la sacó como tal la marca. Funwork se llama. A poco. Pero antes no existían, güey. O sea, son como máscaras, este... Con derechos de... Ya, son con derechos. Licenciadas. Antes eran sin derechos. Ya, ya, ya basta, por Dios. Es que ya no puedo insultar a gente, discúlpenme. Ilegales. No, pero este... Y ya, ya la sacaron. Eso está bien chido. Yo sí las quiero. Yo tengo varias, pero este, quiero las, las de Scary Movie. Pero hay una máscara que no sale, güey, realmente. O sea, tiene cuatro caras, el de Scary Movie. Hay una que no sale. Solamente existen las tres de Pacheco. Pero no está la, la normal, digamos. La, la de... Porque, aparte... ¿Dónde está el Movie? En la Scary Movie, cuando se pone a fumar, saca tres caras. Qué odio. Ajá. Pero la, la original, la, la que sale del inicio y hasta el final, esa no la sacaron. ¿Cómo crees? Neta no la sacaron. Me puse a hacer en arcilla una... La máscara. ¿Cómo de? Porque dije, la voy a hacer yo. Ajá. Ya alguien, ya la sacó, no le quedó tan chida, pero qué ganas de tenerla en original. O sea, si estabas en... Es que, así soy, güey. Abandono las cosas, mis proyectos. Mándose a la arcilla. Abandono mis proyectos. ¿Por qué? Pues, hiperfoco en otras cosas. Que te digo, mi hermano. ¿Qué te digo? Así soy. Ahorita tu focus aquí. Focus aquí. Focus en el focus. Ah. Sí. Pero bueno. Pero... Entonces, tú hablabas sobre la escena de, este... Sí, la de Duffy al final. Sí, fue grande. No me lo imaginé. Es un gran giro, güey. La neta, no me lo imaginé. La primera vez sí dije, ay, no, cabrón. Y cómo se transformó, tiró todo. Sí. No, y es que, o sea, su bigotito, pues, falso y todo, pero sí la actuación... Digo, grandes actores al final de cuentas. Pero sí te la... Güey, cuando sale... Se sale con la aspiradora, güey. Ya les dije que no me molesten cuando arreglo mi cuarto. No es cierto, puerco. Ya dijo mamá que eso estés desaspirando. Güey, no, es una gran escena. Es que es una joya esa película, güey. ¿Sabes dónde se recrea esa escena? No. En The Boys. ¿Con quién? En Gen B. Con Tech Night. ¿Tech Night? ¿Quién es Tech Night? En la última temporada, el que se quiere echar a... Que quiere perforar a este... Ah, ok. Ajá. Spoiler, spoiler, no quiero... Ajá, ok. Ah, ¿no la has visto? La última, bueno, me faltan como cuatro capítulos. Hay una... Son cinco. Ay, sí. Ya apunta a verla. Está muy chita. Hay una temporada intermedia que es del universo de The Boys, pero no es de The Boys. Ajá. Gen B, Gen B. Gen B, ajá. Y ahí sale Tech Night. Y sale con un aspirado. No recuerdo. Sí, porque lo chantajean de que... La directora de la escuela lo chantajea de... Ah, voy a hacer yo el... Este... ¿Cómo se dice? ¿De carne? La carnada. Ah, ok. O sea, la... Ajá. Ajá. La carne de cañón. Pues si tú me quitas a mí, yo voy a exhibir tus deslices con cosas que ni alcazo. Y se ve que... O sea, todo hoyo que no sea... Le da... Le dan ganas. Ah, sí es cierto. Ya, ya me acordé. Sí es cierto. Que termina hasta con el árbol ahí como... Sí. Ahí han terminado. Sí, totalmente. Ya, ya, ya. Sí, no. Recordaban. Es que... Ajá. Sí. Sí es cierto, güey. Con el aspirador también. Al final, sí. Sí que decía de que, ah, vamos a darnos cinco minutos. Y se iba y se escapaba a darle amor a... Un árbol. Sí, güey. ¿Has visto Gen B, vos? No, no la he visto. Es que... Antes de ver The Voice, la última, échate Gen B. Porque se unen. Sí. Y el fin, el fin. Sí. Tienes que verla. Si no te vas a quedar como... ¿Y eso? Sí, tienes que verla. ¿Y estos de dónde salieron? ¿No? ¿Por qué se les hizo tan fácil? Sí, no, no, no. Gran serio. Pero bueno. Sí, también el giro de puerca que hace ese compa. Gran, gran giro. Está puesta. Cuando se va fumando, amigo. Uf. Sí, no. Güey, se sube con una actitud. O sea, su camisa negra, sus jeans. Se peina, güey. Se va con la reportera. Sí. ¿Quién te tocó el trasero? ¿Fuiste tú? Un accidente. Un accidente. Ay, no. Sí, güey. Gran, gran, gran personaje. ¿Quién te tocó el trasero? ¿Quién te tocó el trasero? No, mami, es cierto. Tu trasero está diverso para el dinero. No, pero eso dice la película. Si usted no nos cree, aquí está el fragmento. Sinti, Sinti, tu trasero está gordo. Señor YouTube, ya suéltenos. Ya, por Dios, ya. Se está lastimando. Oiga, uno quiere ganar dinero, quiere comer. Le estamos dando vistas. Quizá no muchas, pero le estamos dando vistas. Le está dando libertad, precioso. Ya no existe eso, güey. Ya estamos viviendo en épocas... Inclusives. Y sin libertad de expresión. Qué triste, qué triste. La verdad, eso sí me pone muy triste. El hecho de que no censuren, no censuren. Porque censura. Eso es censura, señor YouTube. Es censura. Sí, cierto, sí, cierto. Pero bueno, vamos con la cajita de preguntas ahora. Y bueno, espero que les gustara esta sección, hablando de una película y que hablamos de muchas cosas. Sí, está chido, me gustó. Así nos hicimos como ocho minutos. A ver, la favorita de Sky Movie. ¿Cuál es tu favorita? De Sky Movie yo creo que la uno, güey. Sí, aparte también cuando el desvividor agarra su traje, su túnica, aquí tiene todos sus accesorios. Está bien chido. Es como, ah, pues vamos a agarrar este. Güey, había... Te digo que yo me obsesiono. Vi a alguien que estaba vendiendo ese traje. Porque aparte la capucha es distinta. Te cae acá como un gorrito, güey. Y te trae tu... Está chido. Tu velcro. Tu velcro. Y yo es como el, ah, yo lo quiero. Que el velcro no aguantaría tanta... No, para nada. Tanto prop. Sí, no. No, o sea, eso obviamente solamente fue por la escena. Pero no lleva nada cargando. Sí, no, no. Aparte la túnica, pues es una túnica realmente. No es mezclilla, es tela muy, muy suave. Muy suavecilla, muy simple. Sí. Ajá. Sí, pero o sea, digo, tiene sus escenotas. Sí. También cuando la he echado al principio, que es como de tantas, tantas cosas que agarrar para sobrevivir. Llegaron la banana. Plátano. Plátano. Sí, sí. No, güey. Cuando llega y le hace así y saca su... Silicón. Su silicón es como... Uy, todavía le da. Y el chico no lo entendía. Decía, claro, es mujer y tiene corazón de hielo. Está con hielo de corazón. Ajá. 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 Qué tonto estás. Porque son muy frías. Sí, se sabe, se sabe. Mucha fémina fría, 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 fría. No, no, no. Son malvadas. Por eso sacó esto de mi corazón. Ok. Señor Bosch, tiene una cajita de preguntas, dice. Sí. ¿Qué preguntó esta semana? Espérame. Sigue viendo los cachorritos. No puede ser. Oye, pero ese cachorrito, güey, te lo adoptaste, te lo están ofreciendo. Lo adopté. Lo adopté en Monterrey. Ah. Ah, qué bonito. Se vio bonito. Estaba cafecito y todo así. Todo bonito. A ver, aquí está. ¿Qué me ibas a decir? Ah, de la morra que le dice. Ah, y ahora se supone que me tengo que romper la piel. Ah, sí. Y está así. Ah. Y ahí la pura cabeza. Ahí va. Ay, por favor, eres un cliché. Muy guapa esa mujer. Sí. Muy, muy guapa. Aguanta, aguanta. Una última escena. O sea, ¿así me veo gay? No. Sí. ¿Y ahora? Buenísima, buenísima la del pato. Gran escena, güey. No mames. Esa es la tendencia de su plática de texto. ¿Qué? Así es. Soy un hombre gay. Y por si no te harías dado cuenta, él también. ¿Qué? Yo no soy gay. Yo no soy gay. Pero fuimos a San Francisco. Me encanta el de compras. Sí, güey. Cuando se pone el casco, güey. Todavía con su vieja. No, no, no. Comprenda. Se lo pone a ella. Póntelo tú. Ahora ponte las sombreras. Ponte el jersey. Ponte el jersey. Porque primero empieza la morra bien feliz. Y luego ya cuando es... Ya con su jersey. Ponte todo eso. Es como... Ok. Sí, güey. Ya, ya. Basta. Ah, qué diversión. Gracias. Cosas que deseaste. Ajá. Y que sí cumpliste. Así de... Ah, pues en el cumpleaños pasó una estrellita fugaz. Que la pestañita que te quitaron pidió un deseo. ¿Tú crees en esas cosas de la pestaña? Pues mira, por jugar. O sea, no crees. Por convivir. O sea, ¿se te ha cumplido algo después de jugar con la pestaña? Creo que sí. O sea, creo que tendría que recordar, pero creo que sí. Ok. Muy bueno. ¿Tú, Manu? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Fue todo lo que hice en un cumpleaños. Fue cuando pasó lo de una pandemia de H1N1, algo así. No me acuerdo qué enfermedad era. Ok. Pero pues yo ni he enterado. No, yo era un niño. O sea, tendría, yo creo que lo mucho, 12 años. Pero pues como se sabe, no soy muy fan de la escuela. Entonces, mi cumpleaños había sido entre semana y puse el pastelito, ¿no? Y era como, pues órale, vamos a apagar las velitas. Y pedimos un deseo. Y dije, deseo no ir mañana a la escuela. Ah, tú eres mi pobre angelito. Y de repente al siguiente. Deseo no tener familia. Todas semanas sin escuela. Y te hubiera pedido dinero. No, yo feliz. O sea, no pienso en dinero. Y estaba, no quiero levantarme temprano. Nada. Y se me cumplió. Guau. Qué bonito, güey. O sea, porque sí fue muy, muy cargando. O sea, me desperté tarde al de 7 y dije, es bien tarde. No me dijeron nada. ¿Por qué no me dijeron nada? Espera, ¿qué está pasando aquí? Ya me levanté y le dije, oye, mamá, ¿por qué no fui a la escuela? Y es que está cerrada. Sí, porque eres un holgazán. Y sí, balagardo, este, te vas a vender mazapas. Está en tu caja. Sáquese. Y no te me comas ni uno. Y si me da hambre, no te comes nada. Nada. Para que des más lástima. Te veo un flaco, flaco. A ver, a ver, esos moscos, embárratelos en la cara. Tráeme la maceta. Ahorita te echo tierrita. Tus codos. Tus codos. Con cal mejor, ¿no? Que se vean así. Con cal. Ay, tamarindo, dices. Ok, ajá. Pulparindo. Pulparindo. Y ya me dijo, no, es que hay una enfermedad. Cerró en las escuelas. Y yo, qué poderosos son los deseos. Claro. Y yo feliz de la vida. No manches. Sí, fue muy hermoso. Yo no recuerdo nada así como tal. O sea, sí recuerdo en su momento haber visto una estrella y, ay, ojalá me la chupe ella. Y no. Pero ya estaba ahí, entonces. Así que, mira, mira, mira. Ay, te la perdiste. Pero bueno, tú sigue. Síguele. No, sí no recuerdo nada, güey, realmente. Yo creo que reprimiste muchas cosas de tu infancia. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. Hacer una regresión. Uy, mi bro. ¿Para qué? No, no, no. ¿Qué deseo? Desvivo a todos. A todos. A todos. Estamos bien. No, pero no. ¿Tú vos algún recuerdo? Digo, ¿algún deseo? Que se te haya cumplido. Que se te haya cumplido. Una fantasía. Ay, a ti se te ha cumplido fantasía. Ah, pero estábamos hablando de deseos, no de fantasías. Yo deseaba así siempre en cumpleaños o así, ese tipo de cosas. Algo más real así de, ah, dinero. O irme de viaje a algún lado. Así, ay, mira mamá, encontré 500 pesos en tu cartera. Claro. Qué bendición. Yo creo que eso más bien como que lo vas trabajando de, pues, acertártelo tú, ¿no? Si no, no, nunca. Así que yo cumpliré. Tú llorando en el cuarto. Si lo quieres, gánatelo. Tú puedes. Ok. Pero sí, o sea, he tenido mis que veres. Ajá. Pero nunca lo decía como tal. Se han cumplido tus fantasías al final. Sí, pero pues así como que digas, ah, yo deseo, yo deseo, yo creo, creo, creo en las hadas. Justo. Ay, qué bonita escena de Peter Pan. Esa, ah, me da el sentimiento. Es la de la live action, ¿no? La primera live action. Porque hay como 20. Sí. Está una de Robbie Williams. Ajá, esa no me gusta. Hay una de, de, creo que se llama Pan. No. Hugh Jackman. ¿Dónde es Garfio? No, es que no es. ¿Es donde está Pelón? Sí. No, no es Garfio, porque Garfio es amigo de, de Peter Pan, en realidad. ¿Cuándo se conocen? Pero ahí el, el pirata, digamos, el malo, es un pirata Pelón y tres bigote. Es Hugh Jackman. Es Hugh Jackman. Sí. ¿Neta? Sí. Pero no es Garfio. Es que tú dijiste Garfio. ¿No es Garfio? No, güey. Porque Garfio es amigo de Pan en esa película. Sí. De hecho, acaban diciendo, siempre seremos mejores amigos, que es lo peor que podría pasar. Es un gran chiste, güey. Sí. O sea, es cuando empieza Peter Pan. Justamente. Haz de cuenta. O sea, pasan años, se separan, porque creo que se separan. Y este, pero en teoría estos vatos son compas, güey, desde el inicio. O sea, Garfio se hace. Es que, bueno, ya cuando ves, ¿eras una vez? Uy, qué buena serie. Ese Garfio te explica que Pan es el malo, güey. Sí, sí, sí. O sea, se sabe, de hecho, que Pan es el malo. O sea, la historia original. Pero. Como todas las de. Ah, sí, Disney vino a hacer todo mal. Ajá. Pero Garfio explica que Pan es. De hecho, Pan es el papá de Rumpelstinski. Rumpelstinski. Este compa. Y este, pero explica de que un Pan. Es un papá ausente. Un papá no ausente. Un papá no ausente. Explica que Pan, este. Ay, ya se me fue, güey. Olvídalo. Pepe Spica es pica, Pan. Big Pan. De hecho, había una teoría de que era un demonio, ¿no? Que buscaba las almas de los niños. Para seguir vivo. Ajá. Pues eso es lo que, eso es lo que hacía el otro pirata también. Ah, ¿sí? Sí. Hugh Jackman, ¿qué dices tú? Ah, mamá. Sí. Entonces vivía niños y era como su poder vital. Ay, qué denso. Sí, sí, sí. Está, está bien fuerte, güey, bro. A ver, les voy a leer lo que nos dijo el público. Ok. Darme a mi maestro. Darme a mi maestro. Eres mi maestro. Ay, había una caída. Es mi maestro. Que Jesús fue enseñarte. De tu cuerpo yo cuando. Ah, sí. De tu vida es el primero en amarte. ¿Cómo es posible que lo amas? Que me digas que lo amas. Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama y de tu panela. Cuando. Yo dije, ¿se la sabe? Y sabes que es como una mamada de tu panela, güey. Bien, bien, este, hermana, bien. Guau, eso es simpro, gente. Eso es simpro. Cada vez que usted diga, ah, están bien pendientes, es simpro. Sí. Todo este programa es simpro. Es un gran ejercicio. Estoy escupe y escupe, no puede ser. No puede ser. A tus zapatos. Hace. Creo hasta que me cayó una vez. ¿Te escupió una vez? Me llegó así y dije, mmm. Brisa. Una brisa. Está lloviendo. No creo que el aire no está prendido. Lo siento mucho si te llegué a escupir. No, mi desafío. Pues bien, bien. ¿Qué? ¿Echarme una maestra? Claro, güey. Yo estaba enamorado. No sé si lo he dicho. Se llama Erika Esmeralda Rodríguez España. Donde estés. Te deseo todavía. Güey, era una maestra. Era una maestra joven. Yo estaba en prepa, en primero. Y yo tenía no sé qué. ¿A qué edad empiezas? ¿15, 16? ¿Qué? La prepa. Ah, la prepa, sí. Ella tendría 20... Ponle 30. 30 años. Y estás exagerando. Y estoy exagerando. Era muy guapa, güey. Era de mérita. ¡Puta! ¡Puta! Era preciosa. Tenía ojos verdes, güey. Muy blanca de tez. Este... Cuerpo muy normal. Nada exuberante. Era... Todo en su lugar. Era el chaparrita. Y este... Y güey, yo la amaba. Yo estaba enamoradísimo de esa maestra. Todos lo sabían. Ella lo sabía, güey. Y un día recuerdo muy bien que... Estaba con un compa. Y este vato le iba... Era fan de la América. Guacala. Pero tenía su... Tenía su libreta. ¿Por eso eres así? Te juntas con gente bien fea. Güey, yo todavía no les tenía tanto asco. Así... No, 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 no. Cada quien su equipo. Y este vato tenía su libreta de la América. Y en eso llega la maestra. Y algo dice, dice... Ay, te la voy a decomisar para mi esposo. Y yo... ¿Qué? Erika, eres... Erika, le dije. Sí, sí. ¿Eres casada? Me dice, claro. Y yo... Y todos... ¡Uh! Y yo... Güey, sentí horrible, güey. Obviamente sabía que no me iba a hacer caso, güey. No pensabas decirme eso. Es como el... ¡Por Dios, Erika! Te acompaño hasta tu casa. Con razón no quieres que pase de la caseta de seguridad. No, güey. Y este... Y esta maestra... Bien linda, güey. Yo tengo un déficit de atención. Y ella era de matemáticas, güey. No. Güey. Yo reprobaba siempre. Y aún así, me pasó dos veces. Me hizo el paro y me puso hasta ocho. Ni siquiera me pasó en seis. Ándale, pues, Nesio. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. Ándale. Bueno. Cuatro por dos, ocho. Te lo ganaste, papá. Venga. Güey, me puso ocho. Qué linda. Bien linda, güey, la neta. Y ya cuando me fui de esa prepa, porque pues me fui... Este... No acabé. Solamente me fui. Este... Sí sufrí mucho porque sí la extrañaba. Y así era como la... ¡Ah, qué feo! Sí, güey. O sea, y yo allá la quería, ¿no? No era un deseo sucio, morboso. No, no, no. Era sentimiento puro. Era yo me quiero casar contigo. Sí. O sea, yo quiero estar contigo. Toda la vida estás preciosa. Sí, güey, sí. Sí pasa. A mí me pasó, pero lo mío sí fue más prematuro. Con tu maestra de kinder. Ah, ¿en primaria? Primaria, sí. Tenía una maestra de inglés. ¿De inglés? Sí, de inglés. Ah, inglés. Era guapísima. Era alta. Era pelirroja. Tenía una nariz finísima. Así como se te ve así con la máscara. Sí, porque mi nariz es real. Uy, guácala. No, pero así una nariz bien bonita y una voz muy bonita. ¿Cuál era su nombre? Dilo. No me acuerdo. Ah. Entonces no. Entonces no. No la amabas, ¿ves? Sí. Erika, te estoy esperando. Es que, o sea, pasó un tiempo y cuando regresó, pues regresó embarazada. La decepción, hermano. La traición. Sí, o sea, lo mismo. Ya no la llevaré a casa con mamá. No, está casada. ¿Cómo puede ser? Güey, qué fuerte. Tú con tu peluchito y tu rosa. Ajá, sí, sí. Yo con mi máxil así como de... Yo te lo iba a dar. Tú eres la Barbie. No quiero nada. Tú eres la Barbie. ¿Y sabes qué va a ser máxil con la barba? Así. No, man. Es que feo, güey. Y desde ahí, pues fue como... Desde ahí te rompieron el corazón. Te rompieron el corazón. Y empezaste a romper corazones. Exactamente. Muy bien. A romper pa... Ya. A romper papayazos. Yo amaba una y la secundaria... ¿Amabas? Sí. Ah, ok. Es que escuché, yo amaba. Pero dije... Bueno, me gustaba. Te escuché una M antes. No me acuerdo su nombre, pero era Miss Market. ¿Miss Market? ¿Market? ¿Como un mercado? ¿Marketplace? No sé, Miss Market. Era una güera. Ok. O sea, era mexicana, pero güera. Completamente. Muy española, dices. O sea, me trataba increíble. Me reprobó dos veces. No te quería. Nada más para que intentara subirme la calificación. Pero no me rendía. Yo seguía en sus clases. Me dicen, pero ya te mandé extra de un área. No importa. Yo estoy aprendiendo. ¿Qué edad tenías? Estaba en la secundaria. Ya. O sea, pasé los extras. De 12 y 15. O sea, sí sabía. Pero no quería poner atención. Me pierdo en sus ojos. Neta que sus ojos... ¡Guau, güey! Eran de esos azules profundos. Uy. No, si me hablas de profundidades, puedo imaginar muchas. ¿Qué tan profundo eres, Azul? Me dije... ¡Puño! No manches. De hecho, ella aplicó el extra, por ejemplo. Y me vio de... ¡Ay, no, chavo! ¿A qué vienes? 10. ¿Sí? Y me dice por qué. Y le digo por qué. Te quería ver. Sí, le dije que estaba enamorado de ella. ¡No! ¿Y qué te dijo? Te le declaraste. Sí, me dijo. ¡Ay, qué lindo! Me abrazó, pero así me apretojó. Y dijo, esto es todo lo que te voy a dar. Y yo... ¿Eso te dijo? ¿Esto es todo lo que te voy a dar? Sí. Así. Hasta hoy. Esto es... ¡No! ¡Todo lo que te voy a dar! No, maestra. No, ¿por qué? No, o sea, me abrazó bien. ¿Por qué se le para, maestra? No. Pero fue apretado. Así. ¿Qué va a ser tan diversa? Porque es... ¡Inclusive! ¡Guau! Pero qué bueno. Al menos... Al menos... Tuviste algo. Exacto. Al menos eso. Este pobre infeliz, nada. Yo, un ocho. Un niño que no era mío. Ay, sí. Ok. Guau. Un ocho también es como de... Ay, lo traigo vuelto, loco. Así supiera. No voy a dar su ocho. Pero sí. ¿Por qué no sabe derivar el muy... Güey, derivadas y todas esas cosas. ¿Y eran integrales, derivadas? No, nada. Nada, güey. Guácala. Exponencial. Ay, qué padre. Pero dime, ¿qué tal el teatro? Uf, bro. No, bro. La escenografía chingona. No, me haces un teatro luego. No. No. Un teatrito. No, tus escenitas a otro lugar. Ya, ya, ya. Vete de aquí. Vámonos. A ver, señor Bosz. ¿Alguna otra? Alguna otra. Tornearme tremendas nalgas en el gym. Ah, ya. O sea, hacerse. Tornearme, sí. Tornearme. Pero eso no es como de la noche a la mañana, a menos de que tengas a la bolsa unos 50 mil pesos y tengas a un doctor especializado. No, pero fue su deseo. O sea, es como el, ¿qué tanto deseaste algo que lo conseguiste? Yo creo que esa morra decía, es que soy como una tabla, mamá. Nadie me quiere, por Dios, ¿qué hago? Es que lo que le digo. Por más que hagas ejercicio, es que no crece. Es que hay cuerpos diversos. ¿Crece hasta qué? Truena. Truena ese chicharrón. Es que es lo que decimos, hay cuerpos diversos. Cuerpos que haces una semana de ejercicio y ya, de la nada. No, una semana es poco. No, pero ya te sientes diferente. Ya. Y otras, otros cuerpos. Ah, pues porque andas bien hinchado. Claro que te sientes distinto. Pero, güey, yo cuando me fui la última vez a Cancún, me llevé mi balón de básquet. Güey, yo entrené tres horas un día. No, me sentía, güey, el más mamado del mundo. El más pibaracho. Güey, estaba cabrón. Y así se, o sea, un día entrené tres horas, luego otro dos, luego tres, tres y así. O sea, nunca menos de dos horas. Y no, yo me sentía, porque sí, güey, también te inflamas, güey, te hinchas tantito. Y yo así, de que... Oye, Michael Jordan. Hasta me paraba derecho para verme mejor, imagínate. Oye, órale. Oye, sí, sí, sí. Güey, un compa me dijo, güey, no mames, tú ves bien cuadrado. Así como que... Y yo dije... O sea, tu cuerpo puede, este, ponerse chido rápido. Güey, si yo hiciera ejercicio, quedaría delicioso, güey. Sí, yo también estoy igual, siento. Pero, pues, es como... ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si así estoy chido, bro, mira. Tráete otras carnitas. No, güey, no, no, no. Pero es que es justo eso, o sea, el tema con las morras es como de... Es que hago sentadillas y nomás no... No siento nada. Vente, cinco minutos, yo te ayudo a que te crezca eso. A punta de manazo. No, te van a quedar hinchadas, rojas, rojas. Es que es justo lo que decía, o sea, hay que ir con el nutriólogo y él sabrá qué tipo de cuerpo tienes para ver qué haces. Porque no puede ser posible que después de un año sigas teniendo... Tu cuerpo de niño. Las planas del kinder, o sea, ¿qué está pasando? Pues sí, pero pues qué bueno que lo logró, qué bueno que lo consiguió. Eso está chido, se aplaude, felicidades, qué bueno por ti. O sea, yo creo que si fuera nuestro deseo, o sea, sí nos pondríamos bien delis. Güey, si quisiéramos, si de verdad quisiéramos, no mames. ¿Sería un contenido que estarías dispuesto a hacer? ¿Qué? O sea, ¿como un OEFE? Ah, contenido, contenido, ya, ya te entendí. No, 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 o sea, si tú me dijeras, güey, se van a suscribir a tu OEFE porque va a estar mamadísimo, podría considerarlo. Pero también sería como el, güey, es que yo no quiero hacer ese tipo de contenido. Sí, pero con un día de OEFE pagas una renta. O sea, si yo te dijera, puedes llegar a ese nivel. Un día de OEFE, una renta de un mes. Híjole. Yo creo. Se podría considerar, se podría considerar. Pero sin enseñar mi pipí. Mi pipí es mío. Pero sí tu popo. Tengo un compa que va al gym, luego sube cada foto, güey. Obviamente se tapa su pipí, pero se pone así como que, vea lo que hice. Como la del Rey Misterio. Ajá. Y se le da un algón y es como, güey. Todo eso. Ponte peluca, ponte peluca y platicamos. ¿Cómo ves? Güey, hizo un filtro donde parece morra. Y por eso le puse, güey, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Cremita y papel y pa'l baño. Pero sí, sí, sí. Yo no creo. ¿Tú harías ejercicio para hacer un OEFE y así? Pues no para el OEFE, pero pues sí para mí, o sea. Pero tampoco lo estás haciendo. No. Sí lo he hecho, pero por cuestiones de tiempo, pues no me ha dado. Ya. Pero sí, o sea, cuando hago oficina en casa, sí me da tiempo de hacer ejercicio. O sea, sí voy a correr y sí hago ejercicio y me siento bien. Voy una semana a la oficina y todo se va. Al carajo. Ajá. Ya. Sí, no, pues es que cuando llega. No, pues vamos a hacer tandas de taquitos. Unos pambacitos, ¿no? Un chicharrón preparado. Y se puso el de las carnitas hoy, fíjate. Ándele, pues, Nesí. Ándele. No, es que las carnitas de ahí por mi trabajo, mano. ¿Sí están buenas? Están buenas y no saben a grasosas. ¿Cuánto vale el taco? El taco estaba en 20 pesos. Ya. Están buenos. O sea, aparte, llevan quesaditas de seso. No, llevan sus gorditas ahí las hace. Oye, oye, oye. Bueno, sus... Sus wopper doble. Sus wopper doble. Ok, muy bien. Muy ricas. Ajá. Usted, señor, vos. No. Así como está. Quiere entrar al olifaz. ¿Ah, sí? Ah. Categoría osos. Categoría osos. Oso maduro. Oso. Oso perezoso. También en osos hay categorías. Yo no sabía. ¿Cómo crees? Sí, o sea, oso muy peludo. Oso pelón. Sí. O sea, oso, según yo, oso era que eran grandes y peludos. Sí. Pero hay osos pelones, por así decirlo. O sea, lampiños, solamente grandes. O sea, según yo, oso va por el tamaño. ¿No? ¿De qué? El tamaño diverso del cuerpo. Ah, ok. El tamaño vikingo, vaya. Mmm, ya. No sabía, güey. Yo tampoco. ¿Qué le tampoco? Ahí les va otra. Ahí dice la palabra con co, pero es darme a un... Coc. Ah, sí. ¿La palabra con co? Ah, ok. Ah. Darse. Darse un... Hacer el metesaca. Con una persona de color oscura. Descendencia afroamericana. Ya, ya deja de buscarle las chichis a la culebra. Tú también. Oye, sí, ¿cómo amamantan las serpientes? ¿Para que veas? Muy bien, muy bien. Excelente. Oye, el nacuesmo. Este, ok. Darse un... ¡Guau! Sí. ¿Qué? ¿Te darías a...? ¿A una chica de color? ¿A un negro? ¿A una chica de color? No, la verdad, no. ¿No? No me gustan. O sea, no te digo que... Ay, güey, pura güera. Entonces no somos... No, güey, no, la verdad, no se me hacen atractivas, güey. Ah, yo sí. Por la anécdota. Es que verdad que... Tú por la anécdota vas a ser un chingo de estupideces. Bueno, dos dedos en el lado. Por la anécdota. Es que, por ejemplo, esta Lupita Ñongo, se me hace guapísima. ¿Lupita qué? Ñongo. Ñongo. Suena bien albureable eso. Es que así se apellida, ¿verdad? Sí. ¿Qué es ella? ¿Es atleta? Actriz. Actriz, ok. Sale en... Sale en Guacana, ¿no? ¿Quién es la hermanita? No, con crees. ¿La general? No, no, no. La novia de... ¿La novia? Sí. La novia de este... Tachala. ¿Es Tachala o Tachala? Tachala, ¿no? Tachala. Como Tachala, Tachala. Esa no vale, Tachala. Tachala. Ya. Sí, sí la recuerdo. De hecho, salió una nueva que se llama... ¿La de Un Lugar en Silencio? ¿La has visto? ¿Ese ya? De La Nueva. Sí. Ok. Vi el tráiler. Sí. Iba a ir a ver la película y luego dije... Ay, no, guacala. No, no se me... O sea... Por su descenso. No, pozo. La película se me hace una tontería. ¿Sí? Sí. Güey, la que acabo de ver el tráiler... Señor Boss, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos chido? ¿Vamos chido? Ok. Es que hay que estar a las vergas aquí. Hay que estar a las chidas. Vamos a cambiar de bloque justamente. Ok. Este... Hay una película que vi el tráiler. Este... De hecho, salió en Estados Unidos en mayo. ¿Qué? No salió aquí en México. Day Night with the Devil. Justo. Apenas la van a sacar, creo que en stream. Ajá. Pero yo vi... Porque... La van a sacar en cines, apenas. ¿Va a estar en cines directo? Apenas. Es que ya está en... Ya está en este... En Prime. ¿Cómo querés? O sea... Ah, para comprar. No, no, no. No está... O sea, no está disponible en el país. O sea, la busqué. Ajá. Dije, a ver, ¿en qué plataforma estás? Y te salió Prime. Salió en Prime. Y... No disponible en el otro país. Es como el... ¡Ya, libérala! Pero, según yo, creo que la van a liberar el directo en... En Prime. En Prime. Tan rápido. Es que, mira, yo escuché, porque conozco gente que ya la vio, y que dijo, no está tan buena para lo que la promocionó. ¿Neta? La que se ve buena fue algo de... Algo de Lex. Pero se ve bien densa, mano. Porque no sabes si es como de... O es de Fantas. Pero se ve buenísima. Ahora te pasa el trailer. Árale. Pero esa de Day Night with a Deadpool también le traigo muchas ganas. Pero esta persona que yo platico... Que no está tan chida. Es que luego te venden el trailer bien hecho. Bien bonito. Y luego es como... ¿Es en serio? ¿Neta? Pues no sé. Como los videojuegos, ¿no? Que sacan sus gráficas así bien bonitas. Y luego es Minecraft. Ajá. Y el modo de juego es Tetris. Oye. Me están mintiendo así la gran cosa y... Sales cotos. Puede ser, puede ser. Esperemos que no sea el caso. Tanto pedo para que haga agua. Pero sí la quiero ver. Aparte del hecho de que sea un programa como... Como Late Night. Ajá, justo. De repente vamos a entrevistar al señor Lucifer. ¿Cómo se encuentra? Sí, güey. Miren, no sé hablar latín, pero tengo un experto. Hábrele a Google. Meta traduce. ¿Te imaginas? ¿Qué? Que de repente en la noche Meta te dijera... No entendí eso. Oye. ¿Puedes repetirlo? Uf. Ayer, bueno... Qué miedo. Yo tuve ahí un ataquillo de ansiedad. Ah, ¿y me gustas bien? Y este... Porque la ansiedad... Ah, no era la depresión, la de Marcelo, ¿no? No te quieras hacer el interesante en este programa. No. No quieras este... No quieras venir a ganar público. Ay, tengo ansiedad... No. Eso ya está enterrado, muchachos. Ya todos son amigos. Ya. Utilicé Meta. Ah, ¿sí? ¿Qué le dijiste? A ver. Y se le decimos... Oye, cuéntame un... Vaya, un cuento erótico. ¿Crees que lo haga? A ver. Vamos a ver. Ahorita en su sección... Plática con la Meta. Le pregunté. La Meta con la Meta. La Meta con la Meta sería una gran sección. Le dije... Dame palabras... Dame palabras de aliento. Y me puso... Serías una meta horrible. Sí. Horrenda. Cof, cof. Ok. Y la verdad sí me tranquilizó. ¿Qué te dijo? Me puso... Claro, aquí te dejo unas palabras de aliento. Tú eres capaz de superar cualquier obstáculo. No te rindas. La perseverancia es clave. Esa me va a servir hoy. Gracias. Cree en ti mismo y en tus habilidades. Esa también. Aprende de tus errores y sigue adelante. Tú eres fuerte y capaz de lograr lo que tú te propongas. No te desanimes. La suerte está a favor de los valientes. No, mami. Yo voy a llorar, güey. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad de mejorar. Espero estas palabras te sirvan de motivación. ¿Hay algo más en lo que te puede ayudar? Sí, acaba bien culero. Es como, bueno, ya vas a dejar de estar chingando. ¿Quieres algo más? Todo eso lo encuentro en el canción de reque. Y le puse... Y le puse... ¿Qué hacer en momentos tristes? Y me contestó. Chocolate. Escucha, escucha. En momentos tristes es importante practicar el autocuidado. Aquí te dejo algunas sugerencias. Bañarse. ¿No es en serio? ¿Cuándo le sientes depresión? Permite sentir tus emociones. No las niegues. Habla con alguien de confianza. Compartir tus sentimientos puede aliviar tu dolor. Ahí le hablé a mi psicólogo a las 3 de la mañana. Bien hecho. Muy bien. Las siguientes no las leí, pero las voy a leer. Practica la autocompasión. Sea amable contigo mismo. Haz que te guste una actividad que te haga sentir bien. Cuida tu cuerpo, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio. Haz algo creativo. La expresión artística puede ser muy sanadora. Practica la meditación o la respiración profunda. Esto puede ayudarte a calmar tu mente. Haz un cambio de ambiente. A veces un cambio de escenario puede ayudarte a sentirte mejor. Recuerda que está bien sentirte triste a veces. Es parte de la vida, pero la tristeza persiste y afecta tu día. No dudes en buscar ayuda profesional. Ah, y sí la busqué. Sí. Muy bien. Hiciste caso tal cual. Y todo esto fue porque tú dijiste, o sea, que la empezaste a probar. Y no tenía con quién hablar a esa hora. Y dijiste, la verdad. ¡Güey! Es que, o sea, se escucha, digamos, pueden llegar a pensar que es tonto. No mames, te hace un parísimo, güey. Es una herramienta. O sea, hay que saber usarla. Pero, por ejemplo, o sea, sí dijo cosas. Yo sé que las frases existen. Pero en ese momento era importante tener... Recordarlas. Sí. Porque luego se te olvidan y no sabes qué hacer. Por ejemplo, yo también he escuchado que cuando sientes que te... A ti mismo, bañate. Cuando sientes que... ¿Para que se te quite lo sucio que eres? Ajá. Cuando sientes que te duelen en los demás, es por hambre, me parece. Diles que se bañen ellos. Oigan, bañense. Cuando sientes que los demás te duelen, es por falta de sueño. O sea, cada aspecto de esa depresión o aspecto que te duele, es por falta de sueño, falta de autocuidado, o por falta de hambre, falta de comida. Yo creo que sí, la comida es importante. Es importante todo. Pero la comida más. Sí. Yo siento que una persona enojada por comida puede ser horrenda. Sí. Puede ser horrenda. Yo tenía una novia que ya hasta traía bocadillos. ¿Para ti? Para ella. Ah, ok. Porque si no comía... ¿Qué te iba yo a mentar a la madre? Pero traigo este Snickers. Mira, hoy... Es que lo... O sea... Snickers, sin razón, no eres tú cuando tienes hambre. Sí, puede ser. Mira, esos vatos saben que show. Sí, o sea, de repente quedaba con su familia para comer y su familia siempre llegaba tarde. Pero ella no desayunaba. Se esperaba, iba, y siempre era una de... ¿Una rabieta? Sí. Una enojo con los demás. Yo le dije, bueno, desayuna. Desayuna algo. Paro. No, no, porque hazlo por mí. Hazlo por mí. Sí, porque yo no voy a llegar tarde. O tú llegas tarde. Yo. O tú llegas tarde. O sea, si ya saben que es así, o sea, ¿por qué te aferras a llegar temprano? Exactamente. Y sin desayunar. Güey, ¿por qué uno piensa que la gente va a cambiar? A mí me molesta un chingo la impuntualidad. De verdad, me revientan los huevos. Perdóname hoy. O sea, no fue hoy. No, no, no. No, pero tú estás avisando. Sí, pero cuando no me avisan, no mames. Yo le mandé mi ubicación en tiempo real. En una ocasión yo le llegué tarde tres horas después. Pregúntame cómo estaba. Güey, estaba envergadísimo. Es como el... Bueno, aquí tienes a tu pendeja, ¿verdad? Sí, pero ya había llegado y ya se le pasó a los cinco minutos. Sí, es que entre el... O sea, la gente no llega. Me enojo, me enojo, me enojo, me enojo. Luego llega y es como el... Bueno, ya estás aquí. Ya. Y pum, se me olvida. En cinco... Todavía sí te puedo llegar a reclamar porque claro que soy esa persona. Pero luego ya es como... Bueno, ya estuvo. Ya, bye. O sea, no me engancho en eso. Pero en el momento que no estás llegando es como... Ah, cómo te vale verga todo lo que yo hago por ti. O todo lo que estoy haciendo. O todo lo que... Y no, no, no por ti. O sea, en general. En general con la que... No mames, güey. Una vez una morra, una ex, llegó tres horas tarde igual. No mames. Güey, ya me había hecho... Ya para una cita es diferente. O sea, es... No, no. No quedaste. No quedaste acompañados. O sea, es que hay diferencia entre que lleguen a tu casa porque estás en tu casa o que te dejen en un lado. Sí. Sí. A mí me dejaron en un lado. Ah, ¿y te esperaste las tres horas? Porque, güey, es que la... Haz de cuenta que a la media hora me dijo, la neta, voy a retrasar en el trabajo. Entiendo, también es trabajo, va. Me dice, me voy a quedar como media hora más. Dije, bueno, una hora... Dije, ahora le va. Más en lo que llegaba porque trabajaba en zona hotelera y pues era... Te haces como una hora, hora y media. O sea, ya como que sabes. Ya te la vuelves. Pero, perdón. Pero, güey, sí. Al final es como el... No salió esa hora. Se tardó creo que otra hora más y luego llegó. No, güey, yo estaba... Enojadísimo. O sea, sí fue el punto de que, ¿sabes qué? No me vuelvas a buscar. O sea, neta. Te esperaste para decirle eso. Sí. No, porque ya era por teléfono. Porque ya había salido. Me dice, es que ya voy. Voy en taxi, de hecho. Pero, pues, hay un tráfico. Güey, para el tráfico de Cancún es una mamada. Pero dije, bueno, va. Y el punto es de que llega tarde. Yo enojadísimo. Al final, pues, me termina contentando, güey. Porque así soy, güey. Llego al punto de que soy tonto. Soy tarado, güey. Le creo a la gente y digo, bueno, va, no hay pedo. Ya estás aquí. Ya. Pero, güey, va a llegar el punto de que la gente me canse. Pero el tráfico de Cancún, sí, nada. No existe. Eso no es tráfico. Aquí en Ciudad de México, sí. Esto es un paseo por el parque. Güey, me ha tocado manejar aquí. No. A mí. A mí que yo no manejo. No puedo tocar un carro aquí. Güey, es horrible. Porque aparte es como el... Y como obviamente manejo estándar, es como... Qué ganas de dejar un espacio. Pero siempre hay un imbécil que se mete. Es como el... No, idiota. Todos vamos al mismo lugar. Deja de meterte. Ay, no. Sí, güey. Horrible. Detestable. Por eso así, aquí casi todos quieren que sea automático. Yo sigo prefiriendo el estándar. Pero el peor es el hecho de ir así. Güey, no. Es que aquí no lo puedes sacar. Sí. Yo tenía el estándar aquí y dije, el peor error de mi vida. Y ya después por automático. Sí. Güey, ¿no es considerado tener carrito? Justo. Justo lo estaba platicando hace unos días. Ah, es que tú no estabas. Perdón. Pero sí, dijo. Ya estoy harto de andar regalando mi dinero en Uber. ¿Sabes cuánto gasta el señor en Uber? Mucho. 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 Cuando me lo dijo es como... Güey, es una renta. ¿Qué? ¿Unos 6 mil baros a la quincena? Bueno, un poquito más. ¿Un poquito qué? Un poquito más. Sí, güey. No, no, no. Pero pues es que el señor así anda movido en la vida. Lo que pasa es que el problema luego de tener... Bueno, ahorita ya del coche. Es que yo me había comprado un coche antes de la pandemia. O sea, justo... O sea, dos semanas y empieza bien la pandemia de que te encerraron. Tenía un coche nuevo que no podía usar. Qué triste. Qué triste. La historia de mi vida. Es él. Ah. Entonces lo vendí y... Está rendiendo la pared. Pero sí tiene sus cosas. O sea, por ejemplo, yo que me muevo de repente a diferentes juntas y puntos. Es que tú eres muy movido. Si tú llegas y no hay estacionamiento. O sea, ¿cuánto te tardas en estacionarte? O hasta dónde vas. Lo mismo que te hubieras tardado en transporte. En irte caminando a veces. Tú llegas, tú llegas y ya te bajas y está el destino. Y también, por ejemplo, voy trabajando luego en el trayecto. Es que es lo que platicaba. O sea, no es que yo quiera gastarlo. Lo veo como me sirve. Sí, es que deja tú... O sea, es la comodidad de tu espacio. O sea, ponle tú que el metro puede llegar a ser un poquito más rápido. Para al menos vas cómodo. ¿Sabes? Sí, es que en horas pico. Es esto horrible. Yo creo que el metro en horas no pico es... Uf, genial. A joye. Sí. Pero, por ejemplo, a veces, ¿qué pasa? Que el joven se quedó atorado en una estación de metro 40 minutos. Es que también, o sea, puede ser una hora no pico, pero si llueve... ¿Pero si pico? Ay, qué padre, ¿no? Yo en una hora pico. Pero si me das dos... Uy, lo que te hago. ¡Qué maravilla! Mamo, chupo, escupo. Ahí les va otra. Mi primer trío. Ah, bien, hermano. Lo deseo y mira. A ver, aguanta. O sea, sí vamos a esa, pero me quedé con la idea de decirle a Meta. O sea, ya lo escribí y no lo mandé. Le puse, Meta, ¿podrías contarme un cuento erótico? Vamos a ver si se puede. Está pensando y dice, lo siento, pero no puedo crear contenido explícito. ¿Hay algo más que pueda ayudarte? Uy, perra. ¿Qué pasó, Meta? Solamente quería tantito amor. Ya vimos que no se puede. Ok, algo para consolar este deseo carnal. Ándale, ándale. ¿Qué es lo que no podrías crear? Explícitamente. ¿Me puedes decir frases para calmar este deseo carnal? A ver qué te... Híjole, no sé. A ver, es que ya tengo una relación más seria con ella. ¿Me puedes decir frases para calmar este deseo? Yo creo que sí lo entendería, ¿no? Deseo carnal. Bueno, carnal, está bien, te voy a hacer caso. ¿Cuándo me baneé en Meta de qué? Canal, carnal. No sería la primera vez. A ver, está pensando. Claro, aquí te dejo algunas frases que pueden ayudarte a calmar el deseo carnal y enfocarte en otras cosas. No me toques, me duele la cabeza. Mi mente es más poderosa que tu deseo. Puedo controlar mis impulsos y enfocarme en lo que realmente importa. No, no puedo, soy un animal. Necesito comer. La calma y la serenidad son más atractivas que la pasión de se enfrente. ¡Es cierto! ¿Estás mal? ¿Estás mal de tu cabeza? Esta mano necesita asomar. No, no, no. Ay, me lastimo mucho. No, no, no. Ay, mi valor proviene de mi autocontrol y disciplina. ¡Claro que no! Totalmente del alma. Puedo elegir esperar a disfrutar de la anticipación. ¿Qué? Puedo elegir esperar y disfrutar de la anticipación. Es que me estoy poniendo de mala. Ya no entendí. A ver, ya acabo con esto. Dice, recuerda que el autocontrol y la autodisciplina son habilidades que se pueden desarrollar con práctica y paciencia. Si necesitas más oído o consejos, no dejes preguntar. Ahorita no, gracias. Muchísimas gracias, Meta, me decepcionaste. No te la jales, es la conclusión. Sí. ¿Por qué no? Ayuda un chorro, güey, el estrés. Exactamente. Pero bueno. Ok, ¿cuál era la otra que ya ibas a leer y te interrumpí? El trivilín. Se me logró el trivilín. Uf. Yo recuerdo mi... ¿Ya has tenido? No, ¿verdad? ¿Tribilines? No, o sea... Hubieras aprovechado ahorita que estabas soltero. Hubieras aprovechado a la vida. Eres un tarado. Nunca estás solo cuando estás con Cristo. Ay, no vamos. Uy. Pero si quieres. Pues no es como que mi uf. Pero no es... O sea, si sucede, qué padre. Pero, por ejemplo, ¿tu chica crees que accedería? No. ¿Y tú, grande? Ah, ¿viste lo que hice? No, ok. ¿No crees que acceda? No, creo. Ya. No, digo, o sea, me tiene mucha confianza y todo. Creo que en algún punto... Yo creo que llega un punto de la pareja donde se platica, ¿no? Donde puede llegar... Oye, ya, tráete a tu prima. Sí, cuando ya... O sea, la de la Navidad que estaba bien chida. Ajá, cuando ya hicieron de todo y ya. O sea, hiciste... Es que luego... Hoy vi un reel bien real, güey. Cuando dice... Normalicemos hablar de fetiches cuando estamos saliendo. Ah, también desde... Porque eso está padre de que dices... Ya sabes qué tan bien o mal vienes. No, no. Eso lo supo ella. Desde el principio que a mí me encanta bajarme. O sea, yo eso siempre lo he dejado claro. Lo he dicho aquí en el... Pero ese no es un fetiche. No sé. Es que me encanta estar ahí abajo. Neta. O sea, ha habido veces... A ver, pásame la coca. Me duele la quejada. Ha habido veces donde termino... ¿Cuánto tiempo quedas ahí? Si por ti fuera... Bueno, tu máximo que hayas durado. Yo creo que unos 40 minutos. ¿Cuarenta minutos? Ah, novato dice. No. Esas son medidas de chavo. ¿Tú vos? Cuarenta y uno. Ay, sí. Doce y medio. Ay, no sé. No, yo creo que sí me ha aventado. Sí, uno es cuarenta igual, güey. ¿Cuarenta minutos? Sí. Es que... Digo, no sé si se pueda... O sea, sintiendo. O sea, yo creo que ya donde ya no hay lubricación... Por eso lo escupes. ¿Qué? A mí me pasa que se... O sea, se... A ver, pásame la carnation. Es que hay que cambiar ahí el condón. Esos labios salivan más cuando andas ahí. Bueno, a mí me ha pasado. O sea, cuando tienes un aparezca estable y es sin, no hay problema. Pero yo siento que el condón se seca. O sea, ¿has estado con condón? ¿Cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando de bajarme. De estar bajado por los chescos. Ah, yo pensé que era la duración del me te sacan. No, no, no. Deja de estar viendo cochinadas. Enfócate en el programa. Él así que... No, sí, a ver, ¿cuánto es la hora? Mil quinientos. No mames. Ya regresó la opulencia. Mil quinientos. Quiero dos. Tráete a tu gemela. Ponles aguacates. Sí, me he bajado con condón cuando era más joven y no sabía. Pues es que tú puedes poner uno. O sea, hay condón femenino. Sí, sí, sí. Sí. Ya fragmentos. Este... O una bolsa. Hay condón femenino y también hay condones para hacer sexo a la mujer y así. ¿Ya con pareja estable? No, yo creo que no tanto. Como unos diez minutos está bien. O sea, diez. De hecho, misma... Señoritas féminas, en este momento pongan en comentarios. Dios, a mí lo máximo es tanto o me gustaría tanto. Sí. Para saber. Porque siempre es bueno saber, por ejemplo, tú dices cuarenta, él dice diez. Por ejemplo, yo me daba cuenta cuando ya no, porque me agarraban de la cabeza en que subían. Que ya estuvo, ya estuvo. Y cuando querían más. Bueno, a lo mejor sí, un poco más. Es que ya... Diciendo, rogala, rogala. Sí. ¿No te ha pasado que se te baja? O sea, más bien... No. O sea, yo estoy tan concentrado que ya... Todavía estoy joven. Cuando me dicen eso. No. Como que ya... Yo dije, no. Ya cuando me dicen justo lo que acaba de decir Spider-Man, ¿no? Digo, oh. Me subo, doy un, dos, tres besos, ya se levanta, pero... O sea, si al momento no. No, es que como que me estoy concentrado, ¿sabes? O sea... Ok. Como que allá abajo, no. Digo, ahorita no es tu momento. Ahorita es aquí. Es que yo como escucho mucho, yo... O sea, yo estoy abajo y ando y... Chochando así, man. O sea, sí estoy escuchando como lo están gozando y es como de... Ay, no, pero luego es el... Ahí traigo bien de nada a la pata. Es el roce que siento que lastima con la sabanita y eso. Ay, no se le ceda tu sabana. ¿Qué te pasa? Entonces yo creo que por eso digo, ah, no, compáctate ahorita. Tu costal abierto ya me lastimó. Ok. Digo, yo siempre generalmente he estado así... Erecto, firmes. Firmes. Pero una vez, güey, hace... ¿Dijo que me amaba? Cinco años. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Este, si era como el... Pues bueno, va y que nada, güey. ¿Cómo crees? Yo dije, oye, qué raro. Si estaba bien ahorita. Somos un equipo. Ajá, güey. Fue rarísimo. Fue la primera... Y no, no fue como... ¿Le has hablado? No, no mames. Son chingaderas. ¿Tú le has hablado? No. ¿Tú sí le hablas? No le hablo. Así, el día de hoy tenemos un showsazo. Te me rifas. Pero, ajá, o sea, sí son cosas... O sea, no de hablarle, pero sí es como... ¿Qué pasó? Cuando veo que yo no estoy jalando, mi truco es rápido ir al baño y echarme agua fría. ¿Te echas agua fría para reconectar? Sí, como que para que baje la sangre, no sé, y vuelva a cal... No sé, me funciona. Ah, ok. Vaya dato masturbador. Me encanta porque hemos tenido más soltura en este programa. Ya se necesitaba. Ya, ya, semanas de andar diciendo... Ay, no, que todo bien... Guácala. Pero, este... No, yo nunca he ido a echarme agua ni nada. No, echarme agua allí. Ah, o sea... Sí, sí, sí. O sea, en hielitos, ¿no? Sí, sí, sí. No, nada. ¿Qué digo? Suena lógico. O sea, yo cuando no tengo ganas... Es que hay muchos factores. Por ejemplo, si el estrés o que estés cansado o así, y dices que tienes que... A ver, esto se tiene que animar. Ajá. Si tienes tiempo, métete a bañar. Si no, échate agua ahí fría. Y prende. Y venga otra vez. Ajá, mira, el consejo. Mira, gracias por el consejo. Espero... Es como cuando levantas a un... Espero no necesitarlo. Espero no necesitarlo. Gracias por tenerlo. Cuando tienes un amigo o una amiga, pues, bajo el estado etílico, y necesitas que se levanten, ponle hielo en sus partes. Ponle un pito en la cara. No, si le ponen hielo en sus partes, se levantan. ¿Sí? Sí. Es técnica milenaria, ¿eh? Aguanto un chingo. No sé por qué. Bueno, pues, si alguna vez te pasa y quieres levantar a un compap, bolsa de hielos de Luxor, ahí... A los tánates. Y se levanta, güey. ¡Ay, ay, ay! ¿Y se le baja la peda? O sigue pedo. Se le baja. No manches. Se le baja. ¡Guau! ¡Órale! Por la temperatura. Podría ser. Supervivencia. ¡Bienvenido a Lima, Leia! Esta nieve de limón. Es que justo, o sea, es lo que les decía, cuando tú estás tomando en un lugar cerrado y sales y te pega el aire, tu temperatura se tiene que regular por medio de la sangre. ¿Y dónde está el alcohol? En la sangre. Por eso se te sube más rápido. Sí, todo está en la sangre. Pero eso mismo hace que si estás hasta tu queque, si te pones hielo, obviamente va a ser que siga corriendo la sangre más rápido y va a procesar más rápido el alcohol. Supongo que eso hace que se te baje también. Puede ser. Mira. Esta sin más dudas en nuestro próximo libro. Ah, sí. Guacaré el baño de mi amiga. Ok. ¿Hay alguna otra? Sí. No, pero tú ibas a decir que... ¿Qué? En esa ocasión con esta chica no... Ah, no funcionó. Ah, digo... No se levantó el máster. Fue como... Es que ya habíamos empezado y luego como que hicimos una pausa por algo. Y como que dijo, ah, pues ahora no quiero. ¿A qué tienes a tu estúpida? Es como... Te marcó tu esposa, yo creo, ¿eh? No, no, no. No me acuerdo qué había pasado, pero no fue eso. Pero luego me dijo, oye, ¿todo bien? ¿Hice algo mal? Y yo, no, todo bien. O sea, no... Solamente, pues no quiere. Y me dijo, a ver... Está haciendo berrinche, dice. Ajá, justo. Y ya luego fue como... Ah, mira, ya, ya está. Y ya. Pero sí fue bien raro porque ya estábamos ahí. Y algo pasó. Igual y me distraje, güey. Fue eso como... No sé. Ay, va a llegar mi esposa. No, pero algo pasó, güey. Me distraje. Y ahí como que... Yo creo que te quedaste pensando en lo que te... Podría ser en lo que me distrajo. Y ya como que en el momento hace que... Bueno, ya. Y es como... No, espérame tantito. No quiere. Aguanta. Pero fue bien raro, bro. Pero... ¿Pero duraste mucho así sí que levantar? No, no, no. Güey. Un minuto, dos. Ah, ok. Sí, o sea, fue inmediato, básicamente. Pero sí fue muy raro porque... Pues nunca me había pasado. Y es como... ¿A poco eso es así? Yo podría entender de que... Ay, X situación. Estamos empezando el cachondeo. Y no quiere. Podría decir... Ah, bueno, eso ya es de señor. Digo... Ah, es que sí quiero, bro. No puedo. Aguanta a mí. Pero el hecho de que estuviera bien y luego ya no, y luego sí, sí fue más raro. Sí, o sea, yo lo vi raro, pero pues, güey, no me volvió a pasar. Pasa cuando escupe, ¿no? Pero... Ajá. Sí, pero no, güey, güey. Teníamos, no sé, cinco minutos de haber empezado. Ajá. Y sí fue muy raro, güey. Porque dije, pues... Porque no es maratón. ¿Qué te pasa? O sea... Cinco minutos, güey. Ya, párale. Ya. Tranquila. No te me vayas a desvilar tú también. Presumido. Presumido. Pero... Pero sí, nada más, ¿sabes? Pero ya de ahí en fuera, nunca más. Nunca más, mi bro. Nunca más. Eso. Pero bueno. Échese otra. Ya. ¿Ya puedo decir otra? Ay, ay. Perdón. Ay, ¿sigues con tu depresión? No es cierto. Porque eso no se prende y dice... Oh, ya. 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 Ya son amigos. Ya son amigos otra vez. Es que... Es que... A ver, no sé quién. Esa mamada. Fue mi primer coche. Una carcachita. Aguanta. ¿Tú sabías que el Temash apoya a Adrián Marcelo? Eso ya pasó hace tres semanas. ¿Ya pasó? Ya. Pero él no estaba, güey. Sí. Lo estábamos hablando tú y yo, baboso. Sí. Sí. Él no estaba. Bueno, ya. No me importa. Ya, ya. El primer coche. Una carcachita. Yo me identifico porque mi primer coche es una carcachita y lo amé mucho. ¿Qué carcachita era tu primer coche? Era un derby. Era un derby de Volkswagen. Ah, ya. Ya sé cuál. Que es como un tipo Jetta, ¿no? Raro. Ajá. Como más diverso. ¿El huevito? No, o sea. No, no, no. El derby es como un Jetta, pero pasado de Whoppers. Ah. Muy similar, muy similar. Más angostis. O sea, me encanta que acabamos de tener un bloque. Horrendo. Horrendo y... Bueno, un pinche Jetta. Ahí está. Si a esas vamos, me vale verga. Bueno, ahorita me enseñas cómo es. Este, pero sí me identifico porque sí, yo también dije, ay, qué bonito tener tu primer coche. Digo, que cuando es uno nuevo también está padre. Pero el primero, güey, el primero, sea usado, sea nuevo, es tu primer carro. Siempre existe en tu corazón. Yo fue el bocho, ¿no? Tuve un bocho, pero no el taxi. No, tuve. Ya sé, pero tu primer carro. Fue un bocho. Sí, se llamaba Celestino. Yo le pongo el nombre de las cosas. Yo también tenía el mío nombre. ¿Cómo se llamaba? Motel. ¿Motel? Porque así las placas eran MTL 260. ¡Órale, qué chido! ¡Qué bonito! Entonces, vámonos, súbanse al motel. Derby Volkswagen. Ponía canciones de motel. Era gris. ¿Cuáles canciones de motel eran las famosas? ¿Te acuerdas? La de... Dime que me crees. Ah, ¿eres de motel? Dime, ¿qué sientes cuando me ves? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo no estoy? Dime, ven, ven. Estaba súper sucia esa. Después la que le estoy cantando. Mira, este es un derby. Ah, está bien bonito, la verdad. Sí, están chidos, güey. Es muy similar al Jetta, la neta. O sea, justo yo estoy pensando... Y después tuve un Jetta. ¿Después tuviste un Jetta? Uno nuevo, sí. Yo nunca tuve un Jetta, güey. Solo en la cabeza. Me lo intentaron robar, güey. Creo que fue una vez que me traumó y no quise manejar casi luego. O sea, ¿ibas en el carro? No manches. Iba en el coche, aquí en la Condesa. Ajá. Iba saliendo de, pues, un bar. O sea, ni siquiera tomé mucho. Ay, lo que te... Ya te iba a regañar. No, o sea, me tomé un caballito. De verdad, no iba... No ibas a la loquera, güey. No iba, ajá. Entonces, iba con una morra que vivía hasta Cautitlaniscal. No, es que también tú. Entonces, pero no fue ahí lo del problema. Saliendo hacia periférico... Esto ya es un problema. Saliendo hacia periférico... Ya... Güey, la iba a dejar. O sea, no había nada malo. La iba a dejar. Y este... Y para agarrar periférico solo había como una cuchillita. Uy, no. Se me cerró un tida gris. Güey, se bajaron dos vatos con unas cosotas de... De chivo. Sí. De cada lado. No manches. ¿Te confundieron con alguien? No, yo creo que ya lo andaba acá. No lo andaban por el coche porque era un coche... Era un Jetta 2016, aparte gris eléctrico. Y era 2015. Azul eléctrico. O sea, sí era muy... Vistoso. Vistoso, claro. Entonces, lo que hice... Este fue tip porque tomé un curso por si me robaban. Tienes que bajar la cabeza. O sea, nunca los ves a la cara. Abre el coche, deja prendido. Todo como lo tengas, te vas y te volteas y ruegas que no te den... Algo. Me volteó. O sea, te bajaste del carro y todo. Sí, le dije a la chica, haz lo mismo que yo y no preguntes. Qué bueno que no tuvo un ataque de pánico. ¿Y la verdad? ¿A quién? Primo Jacinto iba a decir. Bajamos, dimos la vuelta y de repente toca el claxon un tráiler que venía sobre el periférico y como que vio la escena. Entonces, voltearon porque pues se escuchó el claxon y atrás venía una patrulla. Se subieron y se fueron. ¡Uf! Bendito Dios. ¡No manches! Todas nos subimos. Yo todavía agarré el mismo camino y la fui a dejar. ¿Por qué eres un caballero? La dejo en su casa como que se me pasa la inyección de adrenalina. ¿Y tenías miedo ahora? No, no podía conmigo, ya no quería seguir manejando. Claro, sí, totalmente. O sea, me fui a fuerza. No manches. Y ya no quise sacar ese coche, de hecho lo vendí. ¿Por el trauma? Sí. ¡Qué feo, bro! Mi otro coche, que fue el que la pandemia, pues fue a raíz del otro. Me lo compré, ese era 2016, ya estamos en 2017. Te digo que ya no me quería comprar otro coche, lo vendo y hasta el 2000... ¿Qué empezó la pandemia de 2021? Más o menos. Ahí fue cuando lo compré. O sea, tuve como tres años sin querer manejar, pero no quería manejar. Tuve que volver a contratar una escuela de manejo. O sea, ¿ya te sientes listo para volver a...? Sí, ya hay manejar. ¿A las ruedas? Ya hay manejar y todo. Es que sí está complicada la ciudad, güey. Sí, claro. Y luego si traes un carro bonito, güey, pues sí corres al riesgo, güey. Oye, tristemente, tristemente. Pero está más cabrón cuando te bajan a que un día de amanecer y ya no está. O sea, sí está feo igual, pero... Pero ya sabes quién se lo llevó, ¿no? Y cuando no me siento... Pero es que aún así, güey, el trauma de que te bajen y luego encañonado. Es como el... ¡No! ¡Lo que quieras, hermano! Sí, porque una cosa es de que se te cierra un güey y digas... Pues no veo nada. Le das un llegue a su carro y quítate, ahí te voy. Güey, yo he visto videos de vatos que van en sus camionetas. Y hay unos morros, güey, que... Ajá, sí. Lo rebasan, se le meten, lo rebasan. Y antes de salir, digamos, hacia una avenida más grande, se frenan y en reversa. Y el carro como... ¿Qué está pasando? Y ¡PRA! Que les pega, güey. Porque, o sea, se revesan, se bajan y se da cuenta de la acción. Y dicen, no, pone primero y llámonos. Y se lleva el carro. Y sale. Y es como el... Porque luego ya no sabes, güey, tristemente, si puede ser un secuestro o solo un robo. Hace poco me dejó traumado, man. ¿Qué pasó? Iban en la... Era yo en un motel. No, el papá iba con el hijo en la carretera y lo retiene un policía. ¿Con tenis? Ajá. Ok. Y fue como de... Ya vio que no les pudo sacar nada. Se van. Y le dice el papá al hijo. Grábalo, grábalo, grábalo. Y les van... Los van alcanzando y aparte no venía en patrulla. Venía en un yeta blanco o algo así. El güey del yeta se da cuenta que lo están grabando. Ya nomás se ve cómo se cae el celular. ¿Qué pasó si lo grabaste? ¿Estás bien, hijo? No, manches. Le empieza a gritar y... ¡Qué va el pedo, güey! Porque pues se ve todo, o sea... O sea, no se ve tal cual en... Sí, pero... Pero se ve... ¿Sabes lo que está pasando? Exactamente. Sí, pues le tiró al que lo estaba grabando. Ajá. No, manches. Pues un balón, le tiró un balón. Tranquilo, bro, no pasa nada. ¡Chutazo! No, no, no. Le dio un pase al más allá. No, manches. Qué mal pido, güey. Al rinconcito, papá. No, no manches. Sí, pero... O sea, te estoy diciendo que el video dura 10 minutos. Y son 5 minutos del papá ahí gritando. Ay, no, güey. Ojalá se haya salvado, güey. O sea, dicen que sí llego al hospital. Y ya no. Todavía vivo, pero ya no. La broma. Ay, no. Pero bueno, mi primer carro. Güey, hay que cambiar esto, güey. No podemos acabar así. Yo tuve muchos carros, güey. Sí, o sea... Muchos, muchos carros, güey. De muchos, ¿no? Casi, casi. Pues, de hecho, una vez... ¿SV3? No, güey. Saqué una foto de todos los carros que tuve en el año. Güey, tuve como 12 carros. Porque compré hoy en día. Ah. Pero así... Lo usabas un ratillo, ¿no? Ajá. Mi primer bocho fue un bocho. Mi primer carro fue un bocho que cambié por una moto que tenía. Yo había comprado una moto y tenía un compa en una casa de empeño. Oye, ¿y aquí en la ciudad no te conviene mejor una moto? Claro que quiero una moto, güey. O sea, quiero un bocho también. Pero quiero un bocho del 70. Ya sé qué bocho. Ya lo vi. Ya nada más es tener dinero. ¿Y qué onda, jefe? ¿Cuánto? No lo vendo. Aquí traigo 80 mil barros por su chingadera. Todo tiene un precio. Claro. Está muy bonito ese bocho. Pero sí yo tenía esa moto. Y le dije a mi compa. Le digo, oye, güey, ¿cómo ves si te lo cambio? Y dice, no es dinero, es del dueño, pero déjame checar. Y sí, güey. Mi mamá se envergó ese día. ¿Cómo cambias tú? Era una moto. Lanta, güey. Era del año. La acabada de comprar. Tendría, no sé, máximo seis meses, güey. No. Estaba nueva. Era una tipo cross. Pero, o sea, era buena moto, pero no era ni Yamaha, ni Honda. No, no era una marca tan chida. Y este, y lo cambié. Güey, el bocho estaba bien culero, güey. Estaba feo, güey. Pero, pues, yo, morro, güey, tenía, ¿qué será? Diecisiete años. Yo manejaba desde los quince, pero vi la oportunidad y dije, sobres. Y la cambié, el bocho salió malo, ya. Lo perdí todo y ya. Volvió a empezar después. Pero ya de ahí empecé a conseguir carros muy chidos, güey. Bueno, más que nada, los que sí me dolieron perder fue el golf que te dije de la tóxica. Ese estaba, estaba verguísimo ese golf. El ñero, el taxi, mi combi, güey, la última combi. Y tuve un bochito rojo que hasta mi mamá dijo, este, por favor, no lo vendas. Ese bocho tenía dinero y veo que lo sumen a Marketplace. Y yo, ¿cuánto? Creo que querían cuarenta y dos. Era con aire acondicionado y era dos mil uno. De los últimos bochos, güey. Ah, de los últimos. De los últimos. Estaba, güey, lo único picado que tenía, ¿ves que llevaban una cejita? Son las buenas. Era un pedacito así, güey, como de tres, cuatro centímetros. Hasta el final de la ceja, güey. O sea, no se veía. O sea, si lo cortabas bien, ni cuánto te dabas. Es que te voy a decir, para lo piqui que des. Ah, sí. O sea, lo hubiera arreglado antes que cortarlo. Pero igual, lo compré, güey. Muy bonito. Era rojo, como rojo quemado. Tenía un número sesenta y ocho abajo. Recuerdo muy bien porque tenía un chiste de que yo, ah, sesenta y ocho, porque sesenta y nueve sería una mamada. Y, este, aire acondicionado, asientos de piel. Muy chido, güey. Unos rines spider. Güey, estaba muy bien. Y todavía, todavía, como buen mexicano regateador comerciante, le digo, ¿y por qué lo vendes? No, es que mi equipo compró un carro nuevo. Dije, ah, perro, ni te duele. Y yo, pues sí me gusta, pero pues no, no le llego a los cuarenta y dos. Le digo, ¿te laten treinta y cinco? Treinta y cinco. Me dice, es todo lo que traes. Le digo, mira, carnal, treinta y cinco. O sea, ¿te acomodaste tu barro para... Claro, claro. Yo tenía treinta y cinco en una bolsa, dos mil en la cartera y cinco en otra bolsa. Porque dije, bueno, si no cae, le voy subiendo de a poquito. Y me dice, pues órale, Eva. Y yo, sobres. Ya nos vamos a mi casa. Estaba ahí cerca. Firmamos todo. Y mi mamá dice como él, no, macho, está bien bonito. No lo vendas, por favor. Y mi mamá, en su juventud, con mi papá, tuvieron un bochito rojo. No sé si le recordaba. Pero me dijo, está precioso. Por favor, quédatelo. Y yo, sí, ma, este me lo voy a quedar. Güey, lo llevo. Yo a todos los carros, la venta, no los llevaba a servicio. Porque sabía que los iba a vender. Este fue como él, ma, ya me voy. Me fui con mi compa Tommy. Le digo, carnal, cambio de aceite. Bujías, todo. Vamos a hacerle todo. Le cambiamos todo, güey. Quedó chingón. Me dice, güey, casi. El güey me dice, güey, está bien chido. Véndemelo. Yo, no, no, mamá. Este es mío. Dice, bueno, va. Y aún así me dijo, güey, lo vas a vender. Y yo, no, carnal, es mío. Güey, siete días. No, nueve días me duró el carro. Yo quería, la verdad, yo lo quería hacer muy vintage. Le quería quitar el aire acondicionado. En su momento, tonto, yo también lo pensé. Pero le dije, le quiero poner un rack top, que es cortarlos de arriba. Y, pues, le pones como un quemacocos manual. Dije, pues, con el aire le hago su rack top y ya va quedando más vintage como yo lo quiero. O sea, ibas a vender el aire. El aire nada más. Pero lo ofrecí con otros mecánicos y un güey entendió que yo quería vender todo el bocho. Y es que yo le dije, ah, por el aire quiero diez mil baros. ¿Neta, diez mil? Y yo, sí, órale. Me mandó a alguien. Llega este güey y ve el carro y me dice, a ver, préndelo. Y yo, claro, prendo, se enfría todo y la chingada. Me dice, pero está muy barato, ¿no? Y yo, pues, yo siento que diez es un buen precio. Le digo, la neta no lo voy a dar más barato, pero tampoco lo voy a subir. Diez para mí está bien. Y yo, no, pero es que, ¿qué año es? Yo, ¿qué estás viendo? Pues, el bocho. Le digo, no, 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 vendo el aire. Ah, no, yo pensé que el bocho. Le digo, ¿cómo crees que este bocho va a costar diez mil baros? Le digo, no, carnal, estás mal. Bueno, ¿cuánto quieres? Y yo, no, no quiero nada. Luego, no lo estoy vendiendo. Me dice, ¿me dicen que lo acabas de comprar? Le digo, sí. ¿Cuánto lo compraste si no es indiscreción? Le digo, ¿no la neta? Treinta y cinco. Me dice, te ofrezco cuarenta. Y yo, no, te ofrezco cuarenta y dos. Y yo, no, le digo cuarenta y cinco. Le digo, carnal, no hay dinero. Te ofrezco cincuenta. Y yo dije, todavía me dijo, es mi última oferta, te doy cincuenta. Y yo de mamón le digo, dame cincuenta y dos. Me dice, órale, va. Y yo, ah. Y yo, como soy una persona de palabra, dije, pues, cámara, lo vendí. Güey, igual, ¿cuánto hice? En nueve días. O sea, le saqué un chingo. Pero sí me dolió tantito, güey. Sí me dolió porque, la neta, güey, ¿sabes qué es lo peor de todo? Tu mamá. Está bien caro ahorita eso. Déjate el dinero, güey. El vato era un vato que tenía una constructora. Pues cost, cost. Se lo llevaba a las obras. Y en menos de dos meses le puso en su madre. Le dio un golpe al cofre. Lo cambió por otro. Y tenía un pinche Goku todo mal hecho, güey. Bien sucio siempre. No, güey. O sea, la neta, yo dije, verga, perdóname, bocho. La neta, me sentí muy mal, güey, por el... Sí, güey. O sea, lo mandé con la peor persona que pudo haber conocido, güey. O sea, no... Sí, güey. Tristemente fue como el... ¿Verdad el amor que pudiste haberle dado? Sí, güey. La neta. Digo, eventualmente terminé vendiendo también el taxi por otras cosas. Pero lo pude haber disfrutado mucho tiempo. Sí, güey. No, me puse muy triste, güey. La neta. ¿Dónde tu mamá qué te dijo? Pues mi mamá entendía que yo era un comerciante. Y le dije, ma, es que lo que pasa es que ya vendiendo este yo me iba a comprar otro de otro compa. Que al final se echó para atrás. Pero el otro ya era más a lo que yo quería, güey. O sea, tenía rack top, tenía suspensión de aire, tenía turbina de Porsche, tenía un... No, güey. O sea, las cuatro ventanas abatibles. No, estaba muy cabrón. El vato ganaba competencias, güey, con ese carro. Digo, que el mío pudo haber ganado por originalidad. Digo, ah, es que es un carro. Jamás tocado. Órale, muy original. Pero sí, güey. Y al final no se pudo. Salieron problemas. Dije, bueno, ya. Pero esa fue la historia del bocho que más sufrí. Digo, también sufrí el ñero, pero ese lo armé yo. No lo... O sea, sí lo sufrí, pero... ¿Cuál fue el último? ¿El último? Después del ñero, lo vendí. Conseguí una combi. La combi la vendo. Y me dan un bocho y me dan un dinero. Güey, me fue muy bien en esa beta también. Y este otro bocho también está... Güey, trae un sonido de competencia. Perro, güey. Perrísimo, perrísimo. Yo soy cero música tan fuerte. Pero era de que lo prendías y, güey, se escuchaba bien cabrón y bien pinchele. De que no traía motor, traía un bafle. Güey, tenía un chingo de pendejadas, güey. O sea, era carro de competencia en sonido. O sea, me fue súper bien también. Y este... Ese fue el último bocho que tuve. Ah, qué... De hecho, era gris y tenía como una bandera militar. Estaba muy chido, güey. La neta, también estaba muy chido. Pero, pues, ya. Cosas que pasan. Pero ahorita quiero un 73 que está en el escándalo. Ya viéndolo, ya chingando. Ya sé. Sí, güey. Yo lo vi y dije... Ese bocho está muy... Güey, está original todo, güey. Creo que hasta la pintura es original. Uy, güey. Lo único que no me gusta es que es azul marino la pintura. Pero dije, güey. No hay pedo. Me lo quedo. Pero claro que quiero otro bocho. Hija de 10. Sí, sí, sí. ¿Uno aprende a manejar en un bocho? Qué duro. Uno aprende bien a manejar en un bocho. Si manejas un bocho, manejas lo que sea. Yo tenía una novia, la tóxica. Yo le enseñé a manejar un bocho. Yo teníamos un compañero en común, un amigo. Que su papá le enseñó a base de golpes. Muy vintage. Pero era como el... Ah, no metiste bien la velocidad. ¡Tah! Ah, mete bien la... O sea, perdón. Era de que no metes bien la palanca o el clutch. Ajá. Y era golpes. ¡Soy tu padre! Justo, güey. ¿Por qué naciste? Haz de cuenta, güey. Y yo le enseñé a esta novia. Güey, aprendió muy bien también. Y este... Y era como el... Luego le decía, a ver, maneja la combi. Y la combi es más complicada, güey. La caja es más dura. Y es más larga. Y es más larga, güey. Sí. Güey, primera. Segunda, sí, está cabrón, güey. Pero claro, güey. Sí, no. Aprende a manejar en un bocho. Ya estás del otro lado. Haz un avión, carnal. Pero bueno, la historia del bocho. Disculpe todo esto. Al menos estuve firme. Pues yo también. Llevo firme ya un rato. Ya tardes, ya. Pero bueno. Ay, qué bendición. Espero que cuando te consigas tu primer carro, sea un bocho. Pues yo estaba pensando en una golf. ¿Una golfita? ¿Qué año? Ay, sí, no sé. O sea, sí voy a instar. Porque pues sí, son varios compas. ¿Qué conocen de carros? Yo no. Pero pues yo sé. Un bocho es muy noble. Sí. La golf es un pedo, güey. Sí. Sí, sí, sí. ¿El hecho que sea? Pues es que luego entre más viejas, más complicadas también. Como en la vida. No, pero por ejemplo, la 92 es la chida, güey. A mí me gusta el A2. Está la forma, está chida. El A3 no me gusta. El A4 está perro. También tuve uno. Pero quizá el A4, güey. Ya es más, ya es distinto el motor, ya está más chido, güey. O sea, ventanas eléctricas. Puedes modificar el A2, pero también es más dinero. Y luego el A2, como ya es más viejo, es más caro también. Es como, no, es que es un A2, es del 92, está chido, bla, bla, bla. Y te suben. Pero a ver, ¿circula diario? Pues luego si les ponen placas de clásicos, sí. Ay, ¿a poco? Sí, güey. O discapacitado. Déjame parto la pierna. Inclusive. Pues nada, con este bonito relato llegamos al final de este programa. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Yo solo quiero decirles que comenten aquí cuál les gustaría que fuera su primer carro. Y si se hubieran dado una maestra en la primaria. O sea, ¿puedes ser papá soltero y llegar a por tu hijo en la primaria? Y darte la maestra, claro, se sabe. Oye, mira, ya está llorando la voz. Dice, no mames, todo el programa viene y sus mamatas. Señor, ¿hay algo más que quieras agregar? Todo bien, todo bien. Espero llegar a la monetación verde. Esperamos, espero. Algo un día. Algo un día. Ten fe. Ya, ya, ya va a llegar, estoy seguro. Ya va a llegar, ya va a llegar. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por comentar, suscribirse y compartir y así. Muchas gracias a todos. Comenten, por favor, comenten. Solamente se los despide. Y si estás viendo y no estás suscrito, suscríbete, no seas cabrón. ¿Qué te quita? Nada. ¿Cómo es la gente? Pues nada, mamá soltera, recuerde que mi corazón es suyo, pero sus nalgas son mías. Adiós. Bye. No mames. Ay, no. Güey, no hemos estado insultando tanto. No, no, no. No, no, no. Corte, se queda, se imprime. Ahora sí, ya. Oye, qué padre, ¿eh? Y sin hacer en vivo ni nada. Nada, nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no me toqué, mi amor. La vez que se afuera que puse el parque se le da. No, no, no.